1, 2, 3, 4 No me acojones, no me acojones, no me acojones Uf, 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 uf ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder, puta! ¡Aaah! ¡Centáculos y todo! ¡Aaah! Vale, 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 vale ¡Aaah! ¡Aaah! Pero sí, sí, no he cogido nada No he cogido nada Mira, mira, mira Primera llave ¡Oh! ¡Oh! Uf, uf, uf Uf Ya me ha salido el cabrón Me ha salido el cabrón Y no había... ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Voy por aquí, voy por aquí ¡Vamos! Vamos Puta está persiguiendo un hombre con traje negro soy un alien sumer in black Hace rato que no me lo encuentro no sé, no sé, no sé Ah Me está dando golpes me está dando golpes y los fps se me da akes a única está justo detrás mía Me he parado por completo ha salido justo detrás No Con Las caras cabrón esas comidas dado tío no te canses hijo de puta joder que es no te cante No, no apagues la luz, no apagues la luz, encíndela, encíndela, encíndela Otrosito, otrosito, voy a pagar el tercero, devices powers, eh? No te gires, no te gires, no te gies Joder con el sonido, joder con el sonido, no me gusta, no me gusto, pelo, oh una habitación encerrada No, No, no No, no, NO No salgas, no salgas Estoy encerrado Estoy encerrado No me salga, no me salga kept rolling No me salga Seguro que no esta, seguro que no esta Ah me cambio el sonido ¡Oh! ¡No está! ¡Qué bien! ¡Me ha cambiado el sonido! ¡Me ha cambiado el sonido! ¡Uf! 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 ¡Qué pedazo el sonido! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Me ha cambiado mucho el sonido! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Joder! Primera foto. Uno de ocho. Uno de ocho, uno de ocho. Y el sonido cambia. El sonido cambia y ya me empiezo a poner nervioso. Me empiezo a poner nervioso. El sonido ya ha cambiado. Bueno, 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 bueno. ¿Ves? Esa estaba en el suelo. Esa página. ¡Ah! 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 Pero si no he corrido. No he corrido, hijo de puta. No he corrido, no he corrido, no he... ¿Cómo? ¿Cómo me ha visto? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Se supone que... ¡Ah! Miradlo ahí. Miradlo ahí. ¡No, no, no, no! Interferencias. Deja de mirarlo, deja de mirarlo, deja de mirarlo. Miradlo un poquito y deja de mirarlo. Miradlo un poquito y deja de mirarlo. ¡Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo! ¡Pero yo no he corrido! Voy a correr. Voy a correr, voy a correr, que me está siguiendo, tío. Tengo que escaparme de él, no me jodas. Es que lo alertas, que si corres lo alertas, que si corre... ¡Uy! El sonido. Joder, el sonido como tocan los narices. ¡Ah! ¡Que no lo habías visto, tío! ¡Ah! 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 ¡No! ¡La puta! ¡No, no, no! ¿Qué haces, loco? ¡Insensato! ¡Uf! ¡Uf! Pago sin querer a la linterna. ¿Dónde está la...? ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Foto! ¡Hostia, el sonido como ha cambiado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! 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 ¿Y eso? ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Uf! ¡Una foto! Eh... Son como todos los mapas, ¿no? Juntos. Vale, vemos aquí algo. ¡Ah! Tío, o sea... Ha ido no sé qué... No sé qué a tu puta madre, ¿eh? ¡Yo... mmm... Vale. ¡Ah! ¡Eh! No, no sé qué. ¡Eh! No, mira. No, no toques huevos, ¿eh? O sea, tú ahí no parecías cabrón. Sí, mira. Nunca mejor dicho. He aparecido a la misma zona. Vale. ¿Aria? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Coño puta! ¡Aquí tu opentisis! No, no lo abre esto. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Se me está yendo al ratón el juego! ¡Lol, lol, lol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Uf! ¡Qué movida! ¡Continúe tu puta madre! ¡Ah! Bueno, señores ¡Oh! Lo he dicho Me gustaría que me dijerais ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Sí que es algo! 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 ¡Corre!